Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente El más cierto de horas inciertas No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Es recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche Envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en que en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Basta acordarte de mí No ganas nada con intentar No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No ganas nada con intentar El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Y después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Que te hace feliz Y que te adora Que seca tu llanto Siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado Que es loco por ti Te besa en la boca Y vuelve a decir Que ha sentido tu falta Y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo 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 Cuando a gente ama Alguém de verdade Ese amor Não se esquece O tempo passa Tudo passa Mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe É demais A saudade Atormenta Mas qualquer minuto perto É bom demais O amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Que houvesse no mundo Um amor Desse jeito Do tipo Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe No peito Mas eu posso dizer Ninguém duvida Ninguém duvida Eu tenho esquecido Eu tenho esquecido O que ela é tudo O que ela é tudo Minha vida Minha vida Quem ama não esquece Quem ama Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido De mim Mas dela eu nunca Já me esqueço Por ela é esse amor infinito O amor mais bonito É assim É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida 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 No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera, por tu ruta, y esto te traje, se recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así. Más yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mí decir. En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto. Más yo dudo, antes de dormir, tú buscas, mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa, lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí. Si al viento cases tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir mi nombre sin querer, a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta el fin, en este momento, tú irás, a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Más casi yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, basta acordarte de mí. No ganas nada con intentar, el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con intentar. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras. Y que todo el tiempo, él te quiere ver. Porque ella no sabe sin ti lo que hacer. Y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo. Y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro. Tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres. Que después del amor en su pecho te duermes. Que acaricia tu pelo, te habla de amor. Te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo. Tu mirada diciendo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti. Yo soy el tipo exacto para ti. Que te hace feliz y que te adora. Que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. El tipo que siempre te espera sonriendo. Que te abre la puerta del carro diciendo. Que está apasionado. Que está apasionado, que es loco por ti. Te besa en la boca y vuelve a decir. Que ha sentido tu falta y reclama. Porque te ama. Porque te ama. Ese tipo soy yo. 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 Longe a demais, a saudade atormenta Mas, cualquier minuto perto é bom demais O amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter Um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida Quien ama Não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca Me esqueço Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim Nosso amor Sem limite O maior E mais forte Que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Ninguém duvida Ninguém duvida Red ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!